Ahora sí, ahora, 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 un dos, un dos, ahora sí. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Deixa o melhor. Deixa o melhor. Deixa o melhor. Vocês escolhem o melhor. Não, não. Então, vocês escolhem o caso número 6. Sim, né? 7. É, estou falando 7. Quase da Bíblia. Quase da Bíblia. 7. Os atores da Bíblia e de Zitia de Carvalho, eles não têm a questão de apresentação do espetáculo de lá. Por quê? Será uma opção para a Bíblia? Certo, né? Que parou de pheidcazos? Como é? Certo, né? Mas então são os passadores de música da Bíblia? Sim. É o movimento também de mente de bótica. É o movimento. É uma opção que é uma bótica. Eles nem precisam de ganhar dinheiro de música da Bíblia. Eu tipo상, a minha vida de Ríblia, eles estão perdendo. Mas também é alguém levadinho que parece uma delineada de um plano de garagem. É, o que eles fazem aí? si todavía está jugando ahí es lo que hacen está jugando y ahí está jugando por eso en realidad ahí él vive en estos micr Ön que él está jugando a cr ق se muestra es jugando se muestra en uno de ellos ahora justo aquí le caí en cinco metros acá lleva como si pero pues lo que es fútbol que no cuento ¡No! ¡No me digna en el canal! ¡No me digna en el canal! ¡Vamos a ver! ¡Conocí! ¡Ya no me digna en el canal! ¡La ciudad! ¡Deja la vida, ¿verdad? ¡Pueden borrar o هast��an! ¡Pode, ¡pode! ¡Que vamos a pagar un tonto en mil ocios! ¡Fue it como! ¡No me digna en la sentinatura ahora! Ahora está aquí esta, ¿fe de venda? ¡Muchas gracias! ¡Para, para, para! ¿Cara? 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 El señor está ido embora, ¿no? ¿Se ha ido dando la boca? ¡A la palma?! ¿Cara? 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 ¡Vamos tocar el dedo aquí, galera! Estou sozado! Comecemos así, trajo a nuestro story de la cosa bonita ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿Se expo? ¿Este? porque no es lo mismo que tiene los dos discípulos que tienen un micrófono y ahí estamos con algún debate con una idea ¿qué pero ha sido más importante la vez que hay una voz que acaba yo voy a hablar de que es el acto mas si está en un momento creo que nos enriquecen a un doctor ¿Está bien? Continuar... Yrire. T palmoguera, dormido en casa, son cint pleasant. ¡Ah, maestro, cute recuerd! Está bom,illion, Minneposit... �sem conibel. Qwh Green... O que becameíst center? Hola señorальном, ¿verdad? Estaba aquí en cambio. Desde el momento en el que 1991 Countess fue a recordar, solo, la que había pasado, era agradecer el COVID y mandó un poco más... ¿a ... ... ... ... All 더� soñar el sistema del CPU es un resultado Que son las líneas que se었an por aquí Para el sistema de postura Entonces, de la duda, ¿verdad? Esa buena cosa. Yo también. Que se va a dar de video aquí a si te versan de 43, ¿te su Ministerio? Si... Que se vea aquí a llamar. Caroto malas lo de... No paro de video. Que es lo que hay. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Cómo? Ok. Y es lo que tenemos transmitido por el streaming También fue el que están animando a gente. ¡Oi, Friki Tons! ¡Oi, Friki Tons! Vé, si no fuese como tú, si no lo admitirá no que te alimentar, no dar excelencia no que a gente trabaja en el lado de abajo Friki Tons, ¿qué? ¡Bien! ¡Eso! ¡No lo abrigado! ¡No os queridos sí! Porque a gente va a descargar a más, ¿no? ¡No! 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 ¡Vabá! ¡No! ¡No! Se fosse o Athletico Marieta, eu não comparei para vocês. Me comparei o modo você jáanja nunca te vìas. É que eu não fico mais nerventa das pastauras. Eu falo, perteira gravação de podcast, eu sei só demoração porque descoo, Thank you. también habían sido en general, en el mundo solo a los sabores y ahí de repente los de nuestros me dicen qué es en el mario más, ¿verdad más? Y yo pensaba que era el Marcos, pero yo era mi castigo. Entonces, ahora sí, eso es una rapata y el monodo del maldano que él diría tanto que si, desculpa que nosotros les dejó en una familia que a vida de él era perdida. Porque ahora sí, eso fue la hacía la familia. No lo cual leía, lo así como si volvía esa manera. Y le daba una persona más alta y le daba ¡Ey, ¡Ey, un buen tesoro! Es un chocista de la prima. ¡Es un gran reto! ¡Es un gran reto! Y cuando voy a ver eso que es grande dinero. ¡Es un gran reto! ¿Es un gran reto! ¡Es un gran reto! ¡Es un gran reto! ¡Es un gran reto! ¡Es un gran reto! ¡Era cosa que nos ha hecho una semana inteira. ¡Es un gran reto! Gracias. 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 Gracias.